La verdad que esta es una fiesta muy linda para los que no la conocen, las que la estaban viviendo por primera vez. Hoy estamos festejando los 11 años del Hogar de Cristo. Se empezó ahí en la parroquia de Cacupé, en la Villa 21, y empezó a crecer en todos lados, con mucha alegría, como se está viviendo esta fiesta, como vivimos el año pasado, los 10 años. Por eso, mientras nos vamos juntando, le pido al del sonido que vaya preparando el video. Se armó un compilado de las imágenes del evento pasado, para volver a recordar toda esa alegría que vivimos el año pasado, para que este año se vuelva a repetir con más alegría, más entusiasmo. Y lo cerramos, para los que no lo vieron, unas palabras lindas que nos dedicó el Papa Francisco, un gran guía para nosotros en la Jornada Mundial de la Juventud. Que me mostró que vale la pena romper las cadenas que me hacen morir. Ayer conocí, un Dios compañero, que me fue sincero, y que me vio sufrir, y que me alojó, con los brazos abiertos, me dijo que quiere dar la vida por mí. Me creo Jesús salvador, me creo mi liberador, me creo porque sos mi hogar, le juro, le juro, le creo al amor. Cuando lo fui a visitar, Francisco me dijo, palito, vaya y cante con todos los curitas villeros, acérquese, y acá estoy hermano, y vamos a seguir estando. Yo tengo fe, los hombres cantarán, una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. ¡A ver hermano! Me espera desde temprano, unos mates mano a mano, y me escucha con toda pasión. Me rescata con ternura, sos hermosa, sos locura Y hoy te dedico esta canción Madre que es madre del hogar, madre que me va a acompañar Madre que sabe de mi dolor Madre que siempre me va a querer y que hasta Dios mismo quiso tener Pudimos cumplir 10 años en el lugar quizás más apropiado de la Argentina Porque si bien acá cada uno obtendrá un santuario donde va a rezar En las distintas provincias, en los lugares en donde vivimos Aquí en Luján podemos decir está la casa de Jesús El hogar de Cristo de todo el país Porque es la casa que recibe las oraciones La súplica, los pedidos, los agradecimientos a la mamá de Jesús Esta casa es el hogar de Cristo Y por eso hoy celebramos los 10 años acá Y hoy queremos llevarnos la fuerza de estos dos días compartidos Y por eso le venimos a pedir a la mamá de Jesús Que queremos seguir en este camino Porque nuestras parroquias son diferentes, son mejores desde que está el hogar de Cristo Porque nuestras parroquias no tienen lugar solamente para algunos Y en nuestra parroquias tienen lugar todos Aquel que viene a pedir, aquel que está descarrilado Aquel que fue desechado El Papa Francisco, el Papa Francisco, diría aquel que está descartado Recibe el abrazo del hogar de Cristo Que recibe la vida como viene Que va cuerpo a cuerpo Vamos a pedirle a ella Que usen estas manos Para ayudar a tantos hermanos nuestros Que hoy están perdidos en la droga En la violencia O en el delito Para que puedan encauzar su vida Te pedimos, Madre Luján Que nos hagas instrumentos De la paz y de la vida en nuestra tierra argentina Asumir la vida como viene Es abrazar nuestra patria Nuestras familias Nuestros amigos tal como son También con sus fragilidades y pequeñeces Abrazar la vida se manifiesta también Cuando damos la bienvenida A todo lo que no es perfecto A todo lo que no es puro ni destilado Pero por eso no es menos digno de amor Porque solo lo que se ama Puede ser salvado Solo lo que se abraza Puede ser transformado Pienso en muchos lugares De nuestra América Latina Que promueven Lo que llaman Familia grande Hogar de Cristo Que con el mismo espíritu De otros centros Buscan recibir la vida Como viene En su totalidad y complejidad Porque Saben Que el árbol Siempre Guarda una esperanza El árbol Siempre guarda una esperanza Si es cortado Aún puede retoñar Y no dejará De echar renuevos Siempre se puede empezar De nuevo Cuando hay una comunidad Calor de hogar Donde echar raíces Que brinda la confianza Necesaria Y prepara el corazón Para descubrir Un nuevo horizonte Gracias por ver el amor Gracias por ver el amor Gracias por ver el amor